Hola, ¿qué tal chicos? Saludos, bienvenidos al video del día de hoy. Bueno, en este tema, en este video, vamos a tratar la palabra, vamos a estar trabajando con la palabra remember, remember. Y bueno, vamos a mirar algunos de los usos comunes de la palabra remember y a la misma vez una frase que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar. Así es de que vayan poniéndose cómodos, sit tight, sit tight. Déjame ponerle esa frase, sit tight. Sit tight, sit tight es una expresión para decir pónganse cómodos, sit tight. Sit tight because the show is about to begin. ¿All right? Pónganse cómodos porque vamos a iniciar, sit tight, ¿ok? No la traduzcan literalmente porque entonces no la van a, no se traduce bien. Pero ese es el significado de la palabra sit tight. ¿All right? Pónganse cómodos, sit tight. Today we have the word remember. Vamos a mirar unas expresiones comunes con remember y a la misma vez vas a poder participar con lo que es, bueno, pues la práctica que tenemos, ¿all right? No solamente eso, en el título del video yo les estoy dejando un link porque estamos regalando un curso de inglés por un mes completamente gratis y básico e intermedio. Aquí están los pasos que hay que seguir, pero en el link del video te estoy dejando las instrucciones. So, cuando terminemos este video, dale click al link para que mires cuáles son los pasos a seguir y de esa manera puedas participar en este taller que estamos haciendo totally free. ¿All right? So, guys, let's get started. Vamos a iniciar. Let's get started with the word remember. So, primero que todo tenemos la palabra remember, que es recordarse, ¿all right? So, una de las frases muy comunes con la palabra remember tenemos, por ejemplo, number one, do you remember? Do you remember? Ahora quiero que se me queden hasta el final del video porque algunos de ustedes quizá se van a poner nostálgicos con la práctica que vamos a estar haciendo, ¿ok? So, number one is, do you remember? ¿Te acuerdas? ¿O recuerdas? ¿Right? Do you remember? Number one. Number two is, try to remember. Try to remember. Try to remember. Try, try to remember. Ahora les voy a contar algo aquí. Super duper cool. Pongan atención a esta pronunciación, ¿ok? Para los que en algún momento queremos tener, pronunciarlo, como muchos lo pronuncian, que tienen un muy buen inglés, la palabra try to, try to, o las dos, try to remember, podríamos pronunciarlo de esa manera, o de lo contrario podrías decir, ok, chispos, déjenme mirar. ¿All right? Eh, quizá, si lo lees de esta manera, try to, try to remember, ¿ok? Podrías pronunciarlo de esa manera, try to remember, ¿ok? Podrías decir, try to remember, or try to remember, ¿ok? Cuál te sea más cómodo, pero comúnmente un nativo te lo va a hablar así, de esa manera, así, try to remember, ¿all right? So, continuemos con la siguiente frase. Recuérdense quedarse hasta el final, porque el ejercicio que les tengo les va a dar nostalgia. So, share this video, guys. No se les olvide compartir el video, ¿ok? If I will remember. The next one would be number three. If I will remember. If I will remember. If I, if I, no se te olvide pronunciar de esta manera, if I will remember. If I will remember. Si no más, si me acuerdo bien. Hay una expresión, déjame, si no mal me acuerdo, me parece. Si no mal recuerdo, something like that. If I will remember. If I will remember, como cuando te encuentras con alguien y no los viste en hace tiempo y solo lo conociste como lo miraste por una vez. Y dice, oh, y dices dentro de ti, dices, creo que él es Carlos. Y dice, hey, if I will remember, you're Carlos, right? If I will remember, you're Maria, right? Yes. Ah, okay. Good. Nice to see you. Nice to see you again. All right, guys? So, if I will remember. If I will remember. How are you doing? Stephanie Flores. I'm doing great. Thank you, Gerardo. Mexico City is in the house. Good. Welcome, everyone. Welcome. All right. So, the next one, guys. The next would be, let me see. Uh, la siguiente frase con la palabra remember sería, let me see, uh, remember, number four, uh, no, no, cabrón, remember, remember, oops, sorry, where's my eraser here? Remember, remember, remember what happened before. Remember what happened before. Cuando quieres decirle o quieres, you know, mantenerle en mente a alguien y le dices, hey, remember what happened before, recuerda lo que pasó anteriormente. No le puedes confiar a Paquito. Ya tú sabes cómo es. So, remember, remember what happened before. Remember what happened before. Remember what happened before. Vamos con la siguiente, que sería la número cinco. Y nos estamos acercando a lo que es la práctica. Vamos, ahora los voy a poner a practicar conmigo, ¿OK? Así que, chicos, compartan el video. Es lo único que les pido. Y recuerda, para participar en la rifa de un mes de clases gratis, chiquete el título del video. Ahí tengo el link. El link para el video de qué tienes que hacer. La siguiente sería, uh, I'll try to remember, ¿OK? So, tenemos la palabra, uh, la frase, trataré de acordarme, trataré de acordarme, ¿OK? So, la primera sería, I'll. I'll try to remember, recuerda, ¿OK? Tienes la opción de decir, try to, ¿OK? Try to. So, I'll try to remember. Ahora, sin embargo, yo siempre les menciono que la palabra aquí, estas dos, puedes pronunciar I'll, que sería lo gramaticalmente correcto, pero muchas veces a la hora de hablar inglés, no lo escuchas tanto como I'll, sino como I'll, A-L, I'll, I'll. So, lo escucharías de la siguiente manera. I'll try to remember. I'll try to remember. I'll try to remember, ¿OK? Sin embargo, podrías decir, I'll try to remember. También es correcto, ¿OK? Pero no te sorprendas para que vayas acostumbrando a te entender al nativo, ¿OK? Te diría, I'll try to remember. ¿OK? So, vamos a hacer un resumen antes de que empecemos con lo que es el ejercicio. So, quédenseme ahí y compartan el video. So, we have remember. Do you remember? ¿Te acuerdas? Number one. Number two. Try to remember or try to remember. Trata de acordarte. Try to remember. Number three. If I will remember. Si mal no recuerdo. If I will remember. Number four. Remember what happened before. Remember what happened before. Acuérdate que pasó. So, ¿OK? And number five. I'll try to remember. I'll try to remember. So, I have problems with my memory. I'll try to remember. OK. Ahora repasemos la pronunciación solamente. Number one is do you remember? Number two. Try to remember. Hey. Try to remember. Number three. If I will remember. If I will remember. Number five. I mean, number four. Remember what happened before. Remember what happened before. And I'll try to remember. So, once again, do you remember? Try to remember. If I will remember. Remember what happened before. I'll try to remember. I'll try to remember. All right. Escúchalo las veces que sea necesario para que se te quede de esa manera. Ahora vamos con el ejercicio. Are you guys ready? Díganme de dónde se conectan y si están listos. Come on, guys. Tell me where you guys are watching from. Díganme de dónde se conectan y vamos a empezar con el ejercicio. OK. Talk to me. Let's get started. Are you guys ready? From New York. Do you remember me, Marvin? OK. OK. So, vamos a recargo el ejercicio, chicos. Gracias por los que le van dando like al video y los que lo van compartiendo. Ya vi que son como un montón. Oh, my Lord. I'm impressed. Next, Texas is in the house, Oster Nelson. All right. Watching from Texas. Stephanie. Hi, Stephanie. All right. So, let me see. Vamos a iniciar con el ejercicio. Espero no se me pongan nostálgicos, chicos. Y melancólicos. OK. Con el ejercicio que vamos a hacer ahora mismo. Con la misma palabra, remember. So, guys, let me know if you are ready. Comenten. I'm ready. Bring it on. Sí. Sería de esta manera. Remember lo que les dije. Remember what happened. En este caso sería, voy a agregar otra. Voy a agregar otra. OK. Remember. Remember what I told you. Remember what I. Pronunciación. Pronunciación. Remember. 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 Mira qué interesante y qué tan cómoda se pone esta palabra. Qué tan útil es esta palabra a la hora de estar enseñando. Remember. So, we have remember. Now, remember, guys. What letter T. La letra T. Remember that. Se vuelve una R, ¿verdad? En sonido. Y hacemos lo siguiente. I. Y diríamos what I. Quiero que esto se te vuelva un hábito pronunciar de esa manera todo el tiempo. OK. So, remember what I told you. Recuerda lo que te dije. Remember what I told you. You guys remember what I told you. Sit tight. Siéntense. Aquí se dice como, se traduce literalmente como que tight es como apretado. Siéntate apretado. Pero no. Esa es la traducción literaria. OK. Pero significa, sí, pónganse cómodos. Pónganse cómodos, chicos. OK. I'm ready to bring it on Mendoza. OK. Watching from Texas. Come on, guys. I need you to tell me where you guys are watching from. ¿De dónde están mirando? ¿De dónde se me conectan? OK. Voy a poner un comentario a los de YouTube. Y ese es el link del video para si quieren participar, chicos, en lo que es este, en el curso de inglés, en el curso de inglés en línea que les estoy dando una rifa. OK. Si no, visitenos en Facebook. So, vamos a trabajar. Remember what I told you. Recuerda lo que les dije. O recuérdense lo que les dije. Sit tight. Pónganse cómodos. Sit tight. So, vamos con la frase, ahora quiero verlos participar en este ejercicio. From New Jersey. So, vamos arrancándonos. I remember. I remember. Ahora, chicos, let me tell you this, guys. Déjenme decirles esto. Esta frase que vamos a formar es muy curiosa. ¿Por qué? Porque es muy común. Número uno. Número dos. OK. Tienen que tener cuidado cómo emplean este verbo. OK. I remember. I remember. I remember. OK. I remember. Después de aquí tenemos que utilizar el verbo. OK. Con el ing. Ahora, lo curioso de este verbo es de que aunque estén presente, comúnmente se aplica para hablar de cosas del pasado. Yo creo que los que estamos mirando, bueno, los que vivimos en Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos muchos recuerdos de nuestros países, ¿cierto? Oh, my God. It's horrible. OK. Anyway, so, I remember. So, chicos, quiero que traigan en mente una de esas actividades que ustedes hacían en su país y que las recuerdan constantemente. OK. Concéntrense. Use concentration, guys. Concentration. ¿Por qué? Porque esto es lo que significa, ¿verdad? I remember. Por ejemplo, voy a poner esta frase que no se me olvide, ¿verdad? So, sería, I remember eating, eating, OK. Check it out. Check it out. I remember eating dinner with my parents. All right. ¿Sí? Esta es una frase atroz. I remember eating dinner with my parents. Yo me acuerdo. Miren, chequen esto, ¿cómo traduce esta frase, OK? Esto se dice, yo recuerdo que yo comía. Es una forma rara, quizá, de traducirla para nosotros que hablamos español, ¿OK? Por eso estoy haciendo este video, para que ustedes lo utilicen, o sea, lo utilicen correctamente. Aunque el verbo es presente, pero está hablando de una actividad en el pasado. Eso es lo interesante que tienen que llevar en cuenta, ¿OK? So, usted piense en un momento qué actividad se acuerda que hacía antes. Por ejemplo, en su país, o cuando era niño, o cuando era niño, o cuando era un puberto, ¿OK? Un puberto. So, voy a poner mi frase, voy a recalcar o repasar mi frase. Mi frase sería, Yo recuerdo que comía o yo cenaba con mi papá y mi mamá. I remember eating dinner with my parents. Do you guys remember that? I remember eating dinner when I, when, um, and of course, when I was, when I was in, aquí el complemento obvio va a cambiar, chicos, right? When I was in my country, in my country. Para los que vivimos fuera de Estados Unidos, ¿verdad? Para los que somos, no de Estados Unidos, si vivimos en Estados Unidos, podríamos decir, When I was in my country. Cuando estaba en mi país. Pero también podrías decir, When I was, uh, when I was, uh, when I was in, in high school. When I was in high school. When I was in high school. When I was a little boy. A little boy. Or, si es una chica de aventuras. O sea, aventuras, te lo bien. A little boy or a little girl. So, ahora quiero que ustedes me comenten, y sin ponerse tan sentimentales, y me digan qué es lo que ustedes recuerdan hacer. I remember playing soccer with my friends. Ay, Betito González. Betito está bien melancólico. I remember playing soccer with my friends. Good. Guys, gracias por los que van compartiendo el video. Thank you very much, guys. Recuerden que en el título del video tengo el enlace del video que les indica cómo participar en la rifa de una, un mes gratis en línea. No importa en el país que estén, ¿ok? So, no se les olvide seguir el link. Compartan el video, chicos. So, I remember eating dinner with my parents. Yo recuerdo que cenaba con mi papá y mi mamá, right? Cuando estaba en mi país. When I was in my country. But that doesn't happen anymore. Or it hasn't happened in a while. Pretty soon, pretty soon, pretty soon. All right? So, I want you to comment, guys. Quiero que ustedes ahora comenten su frase. I remember. No se me pongan nostálgicos, chicos. Don't get nostalgic. Ay, ay, ay. All right. So, let me see Facebook. Facebook. Beto González. I remember playing soccer with my friends. Very good, Beto. Excellent. Recuerden que esa clase es para ustedes, chicos. Para que ustedes puedan participar y corregir lo que ya en algún momento saben. Pero no están seguros si lo utilizan correctamente. All right. The next one is Stephanie. I remember when I was in school. It was so cool. Oh, Stephanie. I wonder why you say that. But good, Stephanie. Stephanie González. Flores. Mary Maldonado. Mary Maldonado. I remember when I was swimming at the river. Okay, Mary. En este caso, su frase, Mary, sería, I remember swimming, swimming, swimming at the river. Okay, swimming. I remember swimming, swimming. So, sería, I remember swimming, Mary. Okay. Okay, I'm doing okay, Stephanie. Sorry. Okay, good. So, yes. Let me see. Come on, guys. I need you to, I need you to participate. I remember eating dinner with my parents when I was in my country, when I was in high school, when I was a little boy, or when I was a little girl. Quiero ver sus frases, guys. I remember swimming at the river. Okay, Mary, you got it. Much better. Good. Recuerden, chicos, que estos videos son para que ustedes puedan expresarse. I remember your first video, Harold Padilla. Is that, está bromeando Harold Padilla, or you remember the first video? Oh, my Lord. No me vas a ser nostálgico ahora mismo. I remember fishing with my cousin in my country, Morales Alexis. Good job. Yes. Héctor, I remember running around the park when I was a child. Okay, Héctor. Very good. Excellent sentence. Very nice. Very nice, guys. I remember running around the park. Jennifer Ramírez from España. Welcome. I used to run, was a child. Okay. Omar Privado. Omar. ¿Ese es otro tipo de gramática? Está bien. Pero quiero que emplees lo que estamos mirando aquí para que de esa manera quede bien aprendido el uso de remember. I remember. Right. I remember. Y el verbo con el ing. El ing. So, Harold Padilla. Okay. Oye, profe, disculpe por la pregunta. ¿Cómo se dice saludos en inglés? ¿Cómo sería que te dijera saludos? Pero, eh, saludos, profe, pero en inglés. Oh, greetings, greetings. Sería greetings, uh, Elson. Greetings. Greetings. Greetings from. Saludos de o desde. Saludos desde. Greetings. Okay. I remember when I kissed my girlfriend. Chepito, no sea goloso, Chepito, compórtese. Pero es que ese tipo de salud, ese tipo de estudiantes existen hasta en las redes sociales. Oh, my God. Este es Chepito. You make me laugh. Oh, my God. I remember. Okay. So, Chepito sería, I remember kissing my first girlfriend. Me acuerdo besar mi primera novia. Chepito Mañozón. Mañozón. I remember playing tennis when I was young. Omar Privado. Yes. When I was. Omar Privado. Pongale when I was young. The next one is, uh, you guys are so funny. You know that, right? All right. So, I remember eating dinner with my parents when I was in my country. What do you remember? ¿Qué es lo que ustedes recuerdan? John, do you say, I remember eating with my girlfriends. Oh, excuse me, John González with my girlfriends or con mis novias. O sea, no una, pero con varias. Este es John González. Todo un Casanova. Okay. I remember eating with my girlfriends. Good. Excellent. Now, remember, guys, comparten el video, please. Compartan ese video. Es lo único que les pido. Y sigan la página si no lo van siguiendo. Recuerden que estamos dando un mes de clase gratis. Sigan en el título del video, el link. Ahí tengo las instrucciones. Okay. So, continuemos con la práctica, chicos. Let's go, let's go, let's go. Recuérdense que próximamente estamos iniciando nuevos cursos de inglés en línea. ¿Otra vez? Si no te has subido al bus, asegúrate de no quedarte. Okay. Las clases de inglés en línea conversacionales privadas. Privadas. Manda un mensaje si estás interesado. All right. So, I remember, la única diferencia entre la clase, esta clase y en línea privada, es de que en línea vas a mirar, se podría decir casi exactamente lo mismo, pero con la diferencia que vas a poder hablar. Vamos a poder interactuar. Esa sería la diferencia en la clase privada. All right. So, esa sería la diferencia, chicos. Vamos con la siguiente. Marie Maldonado. Maldonado. I remember someone else. Juanita. I remember waking with my son every day at 5 a.m. Okay. Juanita Sumaya sería, I remember waking up. Waking up. Waking up. Waking up. Waking up. Okay. Algo bien importante para Juanita en YouTube. Dice, sería, I remember waking up with my son at 5 a.m. every day. Lo que pasa es que estoy reconstruyendo tu frase. Recuerda ese chico, los tiempos de expresiones siempre van al último. So, every day, Juanita tendría que ir al último. Okay. Tendría que ir al último. Vuelve y reconstruye la frase. Pon every day al último. Y, okay, good. Then, Gerardo, I remember chasing foreigners to practice English with them. Chasing foreigners to practice English with them. You are funny, Mr. Mendoza. Chasing. But that's a good strategy. Gabriela Hernandez. I remember playing basketball with my friends. Oh, Gabriela, that's a very nice expression. Good. Come on, YouTube guys. Don't forget to practice. Don't forget to participate. I need you to participate. Recuerden que esta clase es para ustedes, chicos. Para que ustedes practiquen. Y yo les pueda decir si estamos haciendo nuestras frases bien o si tenemos que hacerle un cambio. Come on. This is not for free. This is not entertainment. Esto no es entretenimiento. Es entrenamiento. Es entrenamiento. Okay? So, don't get me wrong. Don't get me wrong, guys. This is for you to practice. I remember my Dora. Dora la Exploradora. María Raimundo. ¿Quién es Dora? María Raimundo. Dora. Dora la Exploradora. Dora. Be careful, María. Okay, guys. Come on. I need you to practice. I need to see your phrases. Thank you, Harold Padilla. Una más de Harold. Vamos a mirar. Dice, I remember leaving the beans on the stove. You guys are very funny today. You guys are very funny. What level is this class? Chicos, hay pregunta, Charlie y Alejandro. What level is this class? Los tutoriales en Facebook y en YouTube, chicos, en vivo, como estos, no se manejan por niveles. Se maneja porque también manejas lo que sabes. En este caso, iniciamos, arrancamos solamente con el verbo remember, que es el verbo a trabajar. Y aquí estamos aplicando presente, pasado y futuro. En realidad no tiene nivel. Tiene efectividad de uso. ¿Cómo lo usas? ¿Qué tan bien lo utilizas? ¿Okay? So, eso es lo que es por acaso. Por ejemplo, if I will remember, ¿cuántos de ustedes acaban de aprender la frase if I will remember? Si mal no me acuerdo. Si mal no me recuerdo. Something like that. ¿Sí? Eso no tiene nivel. Eso se les llama expresiones. Yo trabajo con ustedes, lo que quizá en algún momento en muchos otros videos no ven. Porque videos de gramática hay bastantes. Y aparte, que se llene de gramática y no de uso común en una frase, el uso correcto del vocabulario. Entonces, no estamos en nada. ¿Okay? So, ese es el objetivo, chicos. Poder ayudarles a poder armar sus frases con frases comunes. Frases útiles que tú vas a poner en práctica el día de mañana. So, esa es la respuesta, Alejandro. All right? The next one is, I remember, oh, Harold Padilla. Muchas gracias por tus enseñanzas. Gracias. No, thank you, Harold. You make me laugh. John González. I remember when cooking with my family. Okay. So, John, en este caso, solo lo que tendrías que decir es, I remember, ¿sí? Después de I remember, I remember cooking. I remember cooking with my family. O I remember cooking with my mother. I remember cooking with my father. I remember cooking with. I remember cooking with my family. No tendrías que ponerle el when, sino después. I remember cooking with my family when I was in my country, when I was a young boy, when I was a little boy, when I was a little boy, in this case, because you're a young man. All right? So, good. Gracias, chicos, por los que van compartiendo el video. The next one would be, I remember my first tequila hangover. Oh, my God. Facebook and YouTube, you guys are amazing today. You are, you're, I told you, yo pensé que iba a ser esta frase, esta práctica nostálgica, pero ya veo que no. Les están trayendo buenos memorias. I remember. I remember my first tequila hangover. Okay. Bring it. Good for you. Good for you. René Santos, good to see you too. All right, guys. So, remember, I remember eating dinner with my parents. Los complementos que les puse como opciones is when I was in my country, when I was in high school, when I was a little boy o a little girl. So, when I was a little boy, when I was a little girl. Gracias por los que van compartiendo el video, chicos. Ahora, recuerda, te voy a decir lo siguiente. Si estás interesado en participar en un taller completamente gratuito por un mes, en línea, no importa dónde vivas, sigue las instrucciones del video que tenemos aquí. En el título del video yo les puse un link y ahí les indica qué es lo que tenemos que hacer para poder participar en esa rifa. No es una rifa. Todo el que haga las instrucciones va a participar en ese curso. Pero en vivo vamos a poder interactuar. Chicos, mi nombre es José Sáenz. Ha sido todo un gusto servirles a ustedes el día de hoy. Me puedo morir tranquilo diciendo que ya hice algo por mi gente, por mi gente o por la humanidad. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Compartan el video y chequen el título para seguir las instrucciones de cómo participar en la rifa que tenemos en un mes. ¿Verdad? Have a beautiful day. Enjoy your week. Enjoy your weekend. I'll see you next.